Quiero compartir contigo un diseño inspirado en el arte decorativo británico, donde el contraste de colores y los pequeños detalles hacen lucir este diseño especial para esta temporada. Soy Caleb Ortiz, Pro Educator Organic Nails. Te invito a ti a que juntos realicemos este bonito diseño, para el cual tengo preparado ya la Pro Hand, coloqué forma para escultura y realicé técnica de reversa con el acrílico pétal de Bright Collection. Para ello voy a utilizar los siguientes materiales. Acrílico básico Creamy White de gama de Organic Colors, el color Blue Ocean, el Organic Color Classic Violet, Organic Color Ocre y Organic Color de línea Soft Gold. Además, realicé una mezcla con los siguientes Organic Colors. Metallic Gold, Color It, Gold It, Soft Gold y una pizca de acrílico Creamy White. Voy a comenzar a realizar el diseño y voy a auxiliarme de monómero puro. Voy a tomar el suficiente para tomar una perla de Creamy White. Voy a esperar unos segundos a que nuestro acrílico tome consistencia y poderlo colocar justo debajo de la técnica de reversa. De esta manera, lo empiezo a guiar hacia anclas de tensión. De esta manera. Si ustedes pueden notar, este acrílico no es totalmente blanco. Es blanco cremoso. Y lo voy a difuminar hacia puntos. De esta manera. Es una capa muy delgada. Para que al final de nuestro diseño nos dé un toque especial. De esta manera. Es más que suficiente. Ahora sí, voy a tomar una perla pequeña del Organicolor Blue Ocean. Espero a que tome consistencia. Y voy a colocarlo en el ancla de tensión izquierdo. Muy suavemente. La perla debe ser totalmente húmeda. Para yo poderlo difuminar. Como si estuviéramos haciendo técnica de acuarela. Limpio perfectamente. Y delineo. Lo que es la técnica de reversa. Mi sonrisa. Y presiono para que también sea una capa muy delgada. De esta manera. Ahora voy a tomar el color ocre. Y voy a hacer lo mismo. En el ancla de tensión derecha. Coloco. Y voy llevando lentamente con la punta de nuestro pincel. Hacia ancla de tensión. Y difumino. De esta manera. Suavemente. Para que en algunos costados del color. Nos quede más intenso. Que en otro lugar. Que en otra área. Ahora voy a tomar. El Organicolor Soft Gold. Una perla mediana. Y voy a colocarlo en punta. De esta manera. Espero un poco. A que tome consistencia. Para empezarlo. A mover. Y este lo voy a difuminar. Hacia área de cutícula. De esta manera. Posteriormente. Lo voy a presionar. Para hacerlo mucho más delgado. Y que el color no me quede. Muy intenso. Ustedes pueden notar. Son capas muy delgadas. Para que al final. Nuestra aplicación. No nos quede. Gruedo. A continuación. Voy a tomar. Una. Siguiente perla. Del color. Classic Violet. La voy a colocar. En este costado. Ustedes pueden notar. La perla es muy húmeda. Para que yo la pueda manejar. En técnica acuarela. De esta manera. Ustedes pueden barrerla. Hacia cualquier lado. Ya cuando vean. El diseño completo. Verán. Como. Los movimientos. De los colores. De esta manera. Ahora voy a. A tomar una perla. De la mezcla que realicé. De esta manera. Voy a tomar. Suficiente. Húmeda también. Para yo poderla. Guiar. Y poderla. Barrer. O poderla. Difuminar. De esta manera. De esta manera. Ustedes pueden. Intensificar. O disminuir. Los tonos. Yo en esta ocasión. Los estoy. Realizando. De esta manera. Para al final. Lograr ciertos efectos. Que no se vea todo intenso. Que se vean diferentes. Tonalidades. Al mezclar los colores. Tengo listo. Ya la base. De nuestro diseño. A continuación. Voy a. Encapsular. Apoyándome. De acrílico cristal. De secado rápido. Y monómero. Puro. Como yo aplique. El color dorado. Metálico. Es importante. Antes de encapsular. Que sea. Nuestro pincel. Totalmente limpo. Porque podemos. Correr el riesgo. De que nuestro encapsulado. Se vea sujo. Se vea manchado. Ahora si. Voy a tomar una perla. Grande. Espero a que tome consistencia. Y la coloco. Justo. En la parte central. Para ir cubriendo. Perfectamente. Las anclas de tensión. De esta manera. Y así voy a ir encapsulando. Hasta completar. La punta. Antes que seque. Por completo. El acrílico. Yo te recomiendo. Utilizar la magic wand. De esta manera. Colocas. Hacemos una ligera presión. Esto. Con el fin. De que nuestros laterales. Salgan completamente rectos. Y marcar nuestra curva así. Ahora si. Voy a desprender. Forma para escultura. De faldones bajos. Y voy a jalar. Hacia abajo. Así evitamos. Plasimar. La uña natural. De nuestro cliente. Ahora voy a proseguir. A darle cuadratura. Con la lima. Zebra 100 Professional. Comenzando. De los laterales. Completamente rectos. De esta manera. Retirando excesos. De faldones bajos. Punta. En este caso. Voy a hacer un resaque. A 45 grados. De esta manera. Y ahora posteriormente. Superfíjico. Así hasta terminar. De darle forma al agua. Ahora voy a pulir. Con la lima spongy. Para retirar toda rayadura. Del abrasivo anterior. De esta manera. Retirar suavemente. Retirando filos. De los faldones bajos. Sin olvidar. Punta. Ahora sí. Voy a retirar. Polvo. Con un cepillo. Para manicure. Y una gacita empapada. De Synergy Wipe. Para retirar. Todo exceso de polvo. Parte baja. Superficie. Y punto. Ahora voy a continuar. Con el diseño. Voy a trabajar. Una técnica. Builder. Lo cual. Voy a utilizar. Synergy Gel. Auxiliándome. Con el pincel. Master Gel. Y voy a tomar. Muy poquito producto. De esta manera. Y voy a colocarlo. De manera estratégica. De esta manera. Si ustedes pueden ver. Es una capa muy ligera. De esta manera. Ustedes al realizar. Este diseño. Pueden alternar. Lo que son. Las posiciones. Las posiciones del gel. En esta ocasión. Voy a tomar. Una. Un poquito más. Para. En la parte baja. Más cercano a la punta. Colocar. Un poquito más de gel. Es separado. Para que ustedes puedan ver. La técnica que voy a realizar. Ahora si. Voy a curar. El Synergy Gel. En la lámpara. Lubez. 30 watts. Por 30 segundos. Una vez transcurrido. El tiempo de curado. Retiro de la lámpara. Solamente fue necesario. Curar por 30 segundos. Para lograr que el gel. Se inmovilice. Y yo poder colocar. El pigmento. Los cuales voy a utilizar. Copper It. Grass It. Y Gold It. Auxiliándome. Con el pincel. Master Gel. Ustedes pueden auxiliarse. También. Con el pincel. Design Sculptor. Totalmente en seco. Voy a ir colocando. Tomando pequeños. Porciones. De Color It. Irlos. Adheriendo. A lo que es. La capa de inhibición. Que dejó el gel. De esta manera. Y voy a ir alternando. Los tres colores. Como ir logrando matizar. Con los tres diferentes colores. Ahora voy a tomar el grassy. Ir colocando. Con muy poquito producto. De esta manera. Ahora voy a colocar. En la siguiente porción. De gel que apliqué. Igualmente. Alternando. Los tres tonos. Para poder lograr. El efecto. Que necesito. Para este disco. Ahora voy a sellar. El Color It. Con Shine. Uno de los beneficios. Por ser este. Un gel muy delgado. Es que me va a permitir. Aplicar solamente. Muy delgado. Para sellar. El color. Es más que suficiente. Y lo voy a llevar. A curar a la lámpara. Lubex. Por solamente. 30 segundos. Una vez transcurrido. El tiempo de curado. Si ustedes pueden notar. Yo solamente apliqué. En esta área. Para lograr sellar. La parte del diseño. Ahora voy a pulir. Esta parte. Porque a continuación. Voy a realizar unos trazos. Y necesito. Que sea una superficie. Uniforme. Una superficie lisa. Por esta razón. Es la que. Estoy yo puliendo. La parte de Shine. Suavemente. Y es más que suficiente. Ahora voy a limpiar. Con una gasita. Con Sinesky Wipe. De esta manera. Y si ustedes pueden notar. Está sellado. Por completo. El color. Sin afectar. Todo lo que es la base. Ahora voy a auxiliarme. De pintura acrílica. Y un pincel liner. Pintura acrílica negra. Y un pincel liner. Muy delgado. Porque voy a trabajar. Unos trazos. Muy delgado. Para completar. Lo que es nuestro diseño. De esta manera. Trazos muy delgado. Formando. Como una hoja. Yo les recomiendo. Este tipo de técnicas. Para diferentes diseños. Para diferentes temporadas. Donde ustedes pueden. Utilizarlos. Con diferentes bases. Diferentes trazos. Ideal para cualquier tipo de temporada. Incluso. Utilizar otro tipo de pintura. Color. Textura. Inclusive. Hacer una base con glitter. Y matizamos. Y matizamos. Y matizamos. Con este tipo de técnica. De esta manera. Si ustedes pueden notar. Son trazos. Mucho muy delgados. Donde yo quiero resaltar. El color. Voy a realizarle. Voy a realizarle. Un trazo más. En esta parte central. Con movimiento. Ustedes pueden realizar cualquier tipo de trazos. Incluso. En micropintura. En micropintura. Pueden realizarlo. Pero siempre teniendo. Una base uniforme. Una base lisa. Para que los trazos. Sean mucho más. Uniformes. Y mucho más. Delgados. Por supuesto. De esta manera. Estoy haciendo trazos. Muy delgados. Muy fines. Ahora sí. Ya tengo por completo. Nuestro diseño. Y voy a proseguir. A sellar. Voy a aplicar. Una capa de protein bone. En área de cutícula. Como se los hemos estado recomendando. Ahora. Voy a sellar. Todo nuestro diseño. Con Chinex. Lo cual es un gel. Muy delgado. El cual. Hay que aplicarlo. Uniformemente. Sobre una base. Pulida. Normalmente. Y aplicarlo. Ejerciendo presión. Para evitar. Algún derrame. Para evitar. Que el gel se abra. O cualquier. Cualquier tipo de problema. De esta manera. Estoy llevándolo. Suavemente. Ligeramente. Hacia punta. Sin olvidar sellar. Faldones bajos. Y punta. Ahora sí. Voy a llevarlo a la lámpara. Solamente por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado. Retiro de la lámpara. Sin olvidar consentir a nuestras clientas. Con aceite para cutícula. Es así. Como queda terminado nuestro diseño. Soy Kale Postiz. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.